Muy buenas noches televidentes, bienvenidos a las noticias de la 7. Tenemos información de Celsia, la energía que quieres. Avanzamos en la ejecución de nuestro proyecto de eficiencia del servicio. Año tras año adelantamos acciones técnicas para que nuestros usuarios puedan contar con energía segura de calidad y legal. Tenemos en este momento a Jonathan Betancourt, líder eficiencia del servicio de Celsia en el departamento del Tolima, aquí en las noticias de la 7. Estas iniciativas reflejan nuestro compromiso continuo con la eficiencia del servicio y la optimización de recursos, así como nuestra atención especial a áreas geográficas específicas y comunidades que requieren apoyo adicional para mejorar sus condiciones eléctricas. Estamos dedicados a fortalecer la calidad de vida de las comunidades a través de acciones socialmente responsables en todos los aspectos de nuestro servicio.